La reina de las tardes en la radio dominicana, cada vez con más seguidores, buenas críticas por sus acertados comentarios y sus análisis. Leila Mejía. Gracias, don jefe. Un breve comentario sobre el tema de la Policía Nacional y algunos que han empañado el trabajo que en general ha sido bueno de la mayoría de los agentes de la Policía Nacional. Los agentes de la policía están tomando muchos riesgos porque son personas también susceptibles de contagiarse del coronavirus. De hecho, el mismo jefe de la policía ha confirmado que hay una cantidad importante de policías que han dado positivo en las pruebas y ellos tienen que estar en las calles, no pueden estar en cuarentena como nosotros. Están preocupados por sus familias, están preocupados por ellos mismos y sus compañeros, pero tienen que hacer cumplir la ley, sobre todo en la parte relativa al toque de queda. Su labor más intensa comienza cuando todos nos guardamos a las 5 de la tarde, porque en muchos casos encuentran resistencia, tienen que ejercitar la paciencia, que se le presentan situaciones tensas. Y yo entiendo que la mayoría se han manejado bien, con decencia, con paciencia, con comedimiento, pero haciendo el trabajo para el que fueron llamados a hacer en el medio de este estado de emergencia. Ahora bien, hay unos cuantos que han estado en el otro extremo, han ocurrido en prácticas abusivas, regulares, ilegales, en muchos casos, y podrían dañar, porque esto hace más ruido, lógicamente, el trabajo de los demás. Muchos hemos visto videos de situaciones parecidas a las que estoy escribiendo, en la capital, en Bonava, en San Francisco de Macorís, que son los incidentes que han sido captados por cámaras, que me imagino que hay muchos otros, hay gente que no ha escrito como otros, pero esos no han sido grabados, y por ende no está la prueba para uno afirmarlo, pero de muchos hay pruebas que están en las redes sociales. Este es el caso que mencionamos aquí del médico de Bonava, que es verdad, el médico fue ofensivo con alguno de esos agentes, parecía estar en estado de embriaguez, estaba fuera del horario de tope de queda, y no parecía que era trabajando, todo eso es correcto. Por consiguiente, como la ley no debe ser selectiva, sí, él debía ser detenido, y hacer con él lo mismo que se ha hecho con todas las personas que dieron el tope de queda. Sin embargo, la forma en que se hizo fue absolutamente irregular, porque si bien en los estados de emergencia se pueden limitar ciertos derechos, como el derecho del libre tránsito, por ejemplo, uno de los derechos que sin duda no se puede limitar y está de forma expresa establecido, tanto en la Constitución, a partir del 264, como en la ley 2118, que es la ley que segura los estados de emergencia, es el debido proceso. Eso no se puede limitar en un estado de emergencia, el debido proceso. Y cuando una persona como esta está rodeada de cinco o seis agentes policiales, no tiene armas, incluso en un momento en el video se ve que el hombre pone las dos manos detrás para que le coloquen las esposas, o sea que ya prácticamente estaba sometido. Era absolutamente innecesario, irregular y hasta ilegal que uno de esos agentes le diera una galleta, que fue lo que le dio, le dio una galleta. Te informo que tiene un pre-infarto y una crisis hipertensiva que no ha cedido todavía, con un daño ya cardíaco ante esa situación. Pero, qué pena eso, pero leo que hay gente que dice, porque yo entiendo que la gente también se siente desesperada cuando ve que hay otros que viven el toque de queda, hay gente que dice en las redes, debió darle maduro, porque es un freco, porque usted le ha ido todo eso. Sin embargo, justamente lo que separa a la población común de un agente de la policía debería ser el entrenamiento. Se supone que un policía debe estar entrenado para manejar estas cosas y debe conocer el debido proceso. Y a diferencia de una persona que no es policía, no debe dejarse provocar. Y ya una persona que está rodeada de otros seis y no tiene un arma y ya se ha calmado, lo que procede es ponerle a las esposas y ya, no importa lo que diga, no importa la actitud que tenga, si no está siendo violento, solamente está diciendo insultos, pues bueno, se le ignora y se le pone a las esposas, como en todos los países del mundo, porque eso es un entrenamiento que debe tener la policía, que lo separa de los demás, separa a la autoridad del victimario o del que está cometiendo el delito. Y no fue así en ese caso. No fue así en ese caso, como tampoco lo fue en algunos casos recientes que hemos visto en San Francisco de Macorís. Vimos un hombre que lo subieron en este video también, lo subieron en la camioneta y ya estaba rodeado. En la camioneta de la policía ya se lo llevaban. Estaba rodeado, estaba con las esposas puestas. Pero el tipo estaba diciendo cosas, pero bueno, ya tiene las esposas puestas, ya qué importa diciendo cosas. Y uno de los comandantes se molestó y también fue y le dio una galleta a una persona que estaba esposada. Eso no solamente viola la ley, eso dista mucho del sentido común. Que yo sé que no siempre es tan común, pero eso se ejercita. Así como los músculos se ejercitan, el sentido común yo pienso. Que también se ejercita. Y que a los agentes policiales hay que educarlos para que lo ejerciten. Y me pareció terrible, porque sé que hay otros que lo hacen bien. Pero la gente va a terminar juzgando a la policía por esos que están en esos videos. También el otro video de aquellos que fueron a una casa a sacar a un tipo arrastrado, y eran muchos policías sacando al tipo, ya estaba dentro de la casa. O el señor este que dijo que fue a buscar comida para su hijo. Yo no sé si es verdad que él fue a buscar comida para su hijo. Hay personas que dijeron que no, que en realidad él fue a buscar bebida. Pero da igual. Yo no estoy pidiendo que no se cumpla la ley. Yo nunca voy a defender la aplicación selectiva de la ley. No importa la situación. Ahora hay formas de hacer las cosas. Como dicen los músicos, el tono hace la canción. Hay maneras formales, regulares, de hacer las cosas para las cuales los agentes deben estar entrenados. Y en todos esos videos he visto como cinco o seis. Puse tres ejemplos, pero hay como cinco o seis casos. Entonces, se violaron todos los procedimientos. Y de eso no se trata. De eso no se trata, porque eso no es hacer cumplir la ley. Eso es abuso policial. Entonces, yo entiendo que el jefe de la policía debe hacer algo al respecto, pero más allá de lo que ha hecho, porque en algunos casos ha suspendido a agentes. No sé si los ha cancelado, porque esa información no ha salido. Ha salido la información de sus pensiones, de amonestaciones, y de tratar de compensar lo que se hizo llevando comida a algunas de esas casas. Todo eso está bien, pero es insuficiente. Yo creo que es un punto. El jefe de la policía tiene que hablar. Tiene que hablar con sus agentes. Y tiene que hablar con, a su vez, los que le siguen en la cadena de mando para que cada uno hable con el grupo de agentes que controla. Y explicarles, reiterarles, porque se supone que ellos saben cuáles son los procedimientos. Se supone. Se supone que el policía está entrenado para saber ciertas cosas. Aunque hay gente que se engancha a policía aquí porque no puede hacer otra. Pero se supone que ellos saben. Pero reiterarles a estos agentes cuáles son las reglas de juego. En qué momento pueden hacer uso de la fuerza. O sea, que solamente cuando hay una amenaza de violencia real, que incluso cuando la amenaza es grande, ellos tienen a su disposición, como lo ha confirmado el propio inicio de la policía, armas no letales que también pueden utilizar. Y que la prioridad es someter a la persona. Y para eso están las esposas, que no veo que siempre las quieren usar, pero para eso sí que están. Pero él tiene que hablar con sus agentes. Porque tengo los policías colgados del alma. Sé que muchos están haciendo un buen trabajo. Y a mí me daría mucha pena que el buen trabajo de los que lo hacen bien, que son la mayoría, se vea opacado, dañado, tirado al suelo, por dos o tres desaprensivos que están ensuciando a la institución. Gracias.